Buenos días, gracias por la paciencia que habéis tenido. Y entonces, efectivamente, vengo del Instituto de Óptica y solamente un pequeño comentario sobre el significado del CSIC. Se llama Consejo Superior de Investigaciones Científicas, no centro. Normalmente es un error que suelen cometer en la radio y en todos los sitios, porque realmente que sea un consejo es una cosa que parece que choca un poco, pero ese es el nombre que tenemos. Entonces, estamos en el Instituto de Óptica, que es uno de los institutos más antiguos del CSIC. Entonces, yo siempre he ido a charlas en el extranjero, pues entonces intento localizar primero dónde estamos. Estamos en Madrid, estamos en pleno centro, en el barrio de Salamanca. Y tenemos un edificio que es un edificio histórico diseñado por FISAC y de hecho el nombre, aunque no se ve aquí, está grabado en piedra, Instituto de Óptica. O sea, no es un edificio que va a ser difícil que lo utilicen para otras cosas, pero como veis en el sótano, pues escondemos bastantes secretos y tecnología, ¿no? Y, bueno, normalmente nosotros no nos referimos al grupo en el nombre castellano, porque la mayoría de las charlas que vemos es en inglés. Entonces, por eso también tengo que pediros disculpas, porque todas las transparencias van a estar hechas en inglés, por no traducirlas y utilizar las que tengo de mis diferentes charlas. Y entonces nosotros nos llamamos a nosotros Laser Processing Group, ¿no? Y aquí tenéis nuestra página web. De todos modos, si ponéis, por ejemplo, mi nombre en Google Scholar o en cualquier otra cosa, inmediatamente aparezco. Y también es muy fácil con el Instituto de Óptica CSIC encontrar esta información. Más de falta que tenéis notas, ¿no? Entonces, nosotros, fundamentalmente somos personas e investigadores, porque muchas veces, igual que pongo la otra de las páginas, ya que solamente se ve el equipo, lo más importante en la investigación somos las personas que hacemos la investigación, aquí me veis a mí, con el grupo, entonces actualmente está formado por cuatro personas en plantilla, que somos dos profesores de investigación, dos científicos, dos investigadores científicos, perdón, y un técnico, y el resto de la gente que formata con el grupo son postdocs, estudiantes de doctorado, estudiantes que tenemos periodoctorales, y gente que viene de la universidad, pues, a hacer sus prácticas o másteres, ¿vale? Con lo cual es un grupo muy activo, joven, porque siempre se está cambiando, y los únicos que permanecemos somos cuatro, que, bueno, le damos vida al grupo. Entonces, la cosa importante también son los nombres de las personas que participan, los títulos de crédito, pues, igual que en las películas, que hasta que no los vemos muchas veces no empezamos a conocer quiénes son los que participan, pero lo pongo aquí porque alguna de la gente que tenga oportunidad de ver esto, pues, a lo mejor dice, mira, yo conozco a esta persona, entonces son personas más importantes, las he puesto en negrita, que son las que han trabajado en los temas que voy a hablar hoy, sin dejar de tener importancia a los otros que han formado parte del grupo, y que también han hecho contribuciones importantes. La ciencia es una cosa que se renueva continuamente, y entonces también estamos estudiando continuamente, y las personas también van cambiando sus temas. Entonces, lo que os voy a contar hoy, por ejemplo, van a ser cosas de lo último que he hecho, y no tanto de cosas de lo pasado. Entonces, nosotros, como nos definimos en el grupo, decimos que trabajamos en fotónica, en nanostructuras, y en ciencia intragrápida, ¿vale? Entonces, nos interesan los aspectos fundamentales y aplicados de la interacción de los láseres con los materiales. Hoy, por ejemplo, no os voy a hablar nada de ciencia intragrápida, pero una parte del grupo se dedica a trabajar con láseres de centosegundos, que son pulsos ultracorpos, ¿vale? Porque centosegundos quiere decir 10 a la menos 16. Entonces, podéis imaginar, esos son muchísimos ceros, son poquísimos segundos, y puedes hacer un montón de cosas. Sin embargo, lo que más nos interesa también luego es el diseño y producción de nuevos materiales, nanostructuras, por técnicas basadas en láser. Esto sí que va a ser una parte central de la charla que os voy a hablar hoy, y queremos que esos materiales, ¿vale?, se utilizan para aplicaciones fundamentalmente en fotónica. Pero en realidad también hacemos aplicaciones para, por ejemplo, células solares, o para sensores y aplicaciones biológicas. Entonces, nosotros por lo que nos caracterizamos es que tenemos una capacidad muy grande de hacer estructuras originales que podemos diseñar y fabricar. Entonces, he puesto como un ejemplo un diseño de una estructura que ha hecho un compañero mío en mi laboratorio, por la técnica esta de depósito pulsado por láser, que os voy a describir más tarde. Y entonces, es una estructura que se llama que es híbrida plasmónica y fotónica. ¿Por qué? Porque primero él ha hecho muchísimas capas en las que va haciendo cambio de índice de refracción, de índice alto abajo, para poder conseguir formar una cavidad fotónica. Y en esta cavidad fotónica ha puesto unas nanopartículas. Entonces, esto es un dibujo de cómo es la estructura. Y aquí lo que tenéis es cómo es la estructura de verdad observada mediante microscopía electrónica de transmisión. Entonces, se ha hecho un corte a la lámina y fijaros cómo es la estructura. Y aquí veis la estructura de lo que yo llamo las nanopartículas, que tienen un tamaño como 8 nanómetros. La escala esta que veis aquí, de aquí a aquí, son sólo 100 nanómetros. O sea, cada una de estas capas tendrá un espesor, a lo mejor, de 20 nanómetros o así. Entonces, nosotros podemos combinar, hacer capas que, como veis, son muy densas, muy planas, tienen una respuesta óptica muy buena y podemos poner nanopartículas. En este caso, con el defecto este que han incluido aquí con las nanopartículas, pues pueden tener una respuesta óptica no lineal muy especial. Y este artículo ha sido publicado en una revista que hoy en día tiene bastante prestigio, que se llama Nanolores. Entonces, ahí, por ejemplo, si vais a buscar esta revista, encontraréis el detalle de cómo ha sido hecho. Pero lo que os quiero transmitir ahora es que nosotros podemos hacer cosas muy al detalle y muy controladas, porque, como veis, todas estas capas tienen exactamente el mismo espesor y ha sido hecho con mucho cuidado. Entonces, la otra cosa que os he dicho es que queremos para tecnologías de hoy en día. Entonces, ¿cuáles son los retos de las tecnologías de hoy en día? Una es lo que se llama escalado, es decir, conseguir cosas cada vez más pequeñitas, ¿no? ¿Por qué queremos cosas pequeñitas? No solamente porque son pequeñas, sino porque son más fáciles de manejar a lo mejor, no tener que llevar un ordenador gigante como tenía antes la gente. Pero también tiene otras ventajas. Eso normalmente va asociado a una reducción del consumo de energía, porque si tú no tienes que tener la energía que estás transmitiendo, que estás procesando en largas distancias, eso es bueno. Luego, otra cosa es que además tienes unas propiedades especiales que no puedes tener cuando tienes en dimensiones grandes. Otra cosa es la integración de la electricidad y la luz. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, todo esto que veis aquí, este ordenador, todas estas conexiones, prácticamente seguro que la mayoría es todo eléctrico. No tenéis nada óptico. Sin embargo, óptico es muchísimo más rápido. Esto es lo que vimos siempre de pon conexión con fibra óptica a tu casa. Quiere decir que si tú pones esa conexión de fibra, la luz va a ser mucho más rápida. Todos sabemos que la luz es lo más rápido que tenemos y que el límite de velocidad de transmisión de información es la velocidad de la luz. ¿Vale? Entonces, eso es una cosa interesante, cambiar todos nuestros cambios deseléctricos por cables de luz. Sin embargo, eso en dimensiones nanométricas todavía no se ha conseguido y es una de las cosas que nosotros hacemos. Desarrollar cosas en las cuales la luz pueda viajar, pueda interaccionar y pueda también transformar la información. Hasta ahora, la fibra, lo único que la utilizamos es como un medio de transformación rápida y necesitamos otros componentes que lo transformen en eléctrico óptico. Y luego, la otra cosa entonces que os estoy diciendo al mismo tiempo englobando eso es que queremos procesar la información con la luz sin tener que transformarla necesariamente en electricidad y usar transmisores, transistores ópticos. Entonces, un ejemplo de la importancia que tiene la nanoscaleabilidad es que tú hoy en día, por ejemplo, puedes ir a una página web y buscar las noticias de IBM. ¿Cuáles son las últimas cosas que ha hecho? Entonces, por ejemplo, si buscáis esta de junio de 2017, es decir, solo de hace unos pocos meses, resulta que ellos anuncian que con otra compañía que se llama Global Funding y Samsung, es decir, ahora todo lo que es fabricación en microelectrónica está asociado y se ha radiado porque para conseguir esta nanostructuración ya no es una competición entre empresas. Las empresas colaboran entre ellas para conseguir llegar a tener transistores de 5 nanómetros. O sea, es una verdadera pasada porque si pensáis, por ejemplo, en la estructura del silicio, la distancia entre un átomo y otro átomo de silicio es como de medio nanómetro. Esto quiere decir que hay realmente solamente unos pocos cientos de átomos que están haciendo tu estructura activa. Y de hecho, fijaros lo que ponen, dicen que se pueden tener en computadores 30 billones de computadores en el tamaño de una uña. Y entonces, esto está enseñando el tamaño de uñas que se hacen aquí. Entonces, aquí yo ya no quiero saber cuántos billones tiene porque si aquí en el tamaño de su uña tiene 30 billones, os imaginaros lo que han hecho aquí. Eso quiere decir que puede estar fabricando con eso un montón de dispositivos. ¿Vale? Entonces, la otra cosa es que también podéis ir a Intel. Ah, todos veis este símbolo y decís Intel Insight, ¿no? Porque lo vemos en realidad los ordinadores. Entonces, Intel es otra compañía muy importante y es una de las compañías que es líder en lo que se llama la fotónica del silicio. Es decir, ellos están muy interesados en integrar la luz y la nitricidad. Y entonces, ellos sacaron en agosto de 2017 ¿vale? una noticia de que han hecho el primer dispositivo un transgresivo lo llaman que es precisamente un dispositivo que conmulta entre eléctrico y óptico para poder tener esa facilidad de la fibra óptica que llegue directamente hasta tu ordenador. ¿Vale? Entonces, ellos están intentando llegar también al nivel de que tú puedas procesar eso. Entonces, esto es la tecnología de hoy en día y la tecnología que tenemos muy cerca de nosotros. Pero, yo hago cosas un poquito más lejanas porque trabajo directamente con los materiales. Pero, todas estas ideas que se trabajan en los laboratorios las utilizan en esta que llaman ellos foundries que son donde realmente hacen los dispositivos. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es hacer nano y metamateriales. Nanomateriales ya después de lo que os he contado podemos hacer una idea que quiere decir materiales en los cuales la estructura está en tamaño nanométrico por eso os he enseñado en la primera imagen. Y metamateriales ya es una cosa más complicada pero son materiales que tienen unas propiedades especiales en las cuales puedes manipular la luz no solamente cambiando su intensidad sino también cambiando una cosa que se llama la fase de la luz. Esto es un poco más complicado y ya no me voy a meter a contaros. Entonces, luego aquí he puesto el espectro electromagnético como siempre recordar a todo el mundo que nosotros lo que la luz que vemos es un estrecho zona del espectro y que tenemos por aquí todo el ultravioleta y sobre todo tenemos por aquí todo el infrarrojo de hecho que sea posible que nosotros con nuestros mandos cambiemos nuestra televisión o haga un paseo en las transparencias estamos trabajando en el infrarrojo entonces a nosotros cualquier parte del espectro nos es útil y entonces voy a hablar de dos temas que uno es la plasmónica y el otro son los emisores de luz en la plasmónica lo que más se ha trabajado es en los metales nobles la verdad que os tengo que decir una cosa que en los laboratorios se trabaja mucho mejor siempre en la luz visible todos los dispositivos no solamente nuestro ojo que es un detector de visible sino que la mayoría de los dispositivos están mucho más alfabes en el visible que en las otras longitudes de onda por eso se han destinado mucho los metales nobles que son el oro y la plata si os acordáis de la tabla periódica también el cobre pero luego resulta que en el infrarrojo es una zona del espectro que es súper interesante ¿por qué? porque por ejemplo esa fibra que os estoy hablando precisamente es el infrarrojo la transmisión es a 1,5 micras entonces también es muy interesante desarrollar otros metales donde no funciona bien el oro y la clara entonces nosotros nos estamos dirigiendo a esta zona y también un poquito hacia el extremo de la violeta porque tiene interés también para procesos de catálisis y luego en los dispositivos emisores de luz lo que normalmente más se utiliza son las tierras raras que resulta que no son tan raras y precisamente volviendo otra vez a las fibras esas fibras suelen tener una tierra rara que se llama elvio y que tiene una transición a 1,5 micras y yo he trabajado en esa tierra rara y les contaré un poquito de cómo puede ser en sistemas integrados y también en nanopartículas las nanopartículas que tienen esas dimensiones de unos pocos nanómetros que pueden ser 6,8 que ya tienen ahí miles de átomos en volumen ¿vale? también son muy importantes porque por ejemplo el silicio cuando se hace muy chiquitito puede llegar a emitir mientras que el silicio una de las desventajas que tiene es que es muy difícil convertirlo para aplicaciones ópticas entonces hoy lo que os voy a contar es un material no convencional que es el nanobismuto para esta aplicación de plasmónica que además os descubriré que puede también ser convutable porque siempre queremos para procesar cualquier información entre ceros y unos y poder hacer procesos electrónicos que sea convutable os contaré algo de la tierra rara esta que os he dicho que es el ervio que va aquí en el infrarrojo y como se puede combinar con nanopartículas de silicio o de germanio y os hablaré de otra tierra rara que esa sí que la habéis visto porque resulta que es el eurropio el eurropio se utiliza en muchísimas pantallas porque es un material fosforescente en el rojo pero os voy a hablar en otra zona el eurropio también puede emitir en el visible entonces ahí me voy a meter en el visible es decir me voy a volver a esta zona de colores que es la que nosotros podemos percibir entonces ¿cómo hacemos el material? lo primero que os he puesto ha sido un ejemplo de qué es el material y de lo bien que lo podemos hacer y lo hacemos con una técnica que se llama depósito pulsado por láser que en castellano también durante mucho tiempo se ha llamado ablación láser porque lo que se hace es utilizamos un láser que lo enfocamos sobre nuestro blanco y lo vaporizamos nosotros decimos que generamos un plasma ¿vale? y ese plasma ¿por qué lo llamamos así? no solamente un vapor porque resulta que tiene una elevada densidad de iones y lo que hacemos es colocamos aquí el sustrato y colocando aquí el sustrato recogemos estos iones que se han generado aquí con alta energía y podemos hacer esa capa que os he enseñado antes y todo esto decís ¿por qué me has puesto esta sombra negra aquí? lo hacemos normalmente en vacío ¿vale? para evitar cualquier interacción con la atmósfera podemos también incluir atmósferas cuando nosotros las necesitamos por algún motivo para cambiar las propiedades de los materiales entonces os quiero llamar la atención sobre esta técnica porque es muy especial normalmente por ejemplo todos los que lleváis gafas lleváis gafas con recubrimientos porque todos tenéis recubrimientos que sean antirreflectantes si tenéis unas gafas de sol tenéis a lo mejor unos recubrimientos polarizadores o lo que sea normalmente esos recubrimientos dependiendo de cómo se hacen se hacen bien por evaporación térmica dependiendo del material que usas o por otra técnica que se llama esparalín evaporación térmica significa simplemente caliento lo que evapora recojo y una cosa muy particular es la energía cinética de las partículas ¿vale? si sois de ciencia pues bueno penséis energías cinéticas la velocidad a la que van no os equivocáis entonces resulta que si tú vas a parar la energía cinética solamente es del orden de un electrovuelto es decir está muy parada si la hacemos con el spattering llegamos a tener 10 veces más dices ah 10 veces más en el orden de magnitud ¿vale? pero es que resulta que si lo haces por la ablación láser puedes tener hasta 200 veces más de energía lo cual quiere decir que cuando llegan al sustrato puedes densificar muchísimo más el material y puede tener muchísima más resistencia y luego otra cosa característica de nuestra técnica es la velocidad de depósito la velocidad de depósito en evaporación es muy baja y en las otras técnicas puede aumentar un poco por spattering pero lo curioso es que aunque tu percepción de cuando estás creciendo en el laboratorio es que la velocidad es muy parecida en realidad es mentira nosotros como lo hacemos con un láser de nanosegundos nuestro depósito tiene lugar en unos pocos microsegundos con lo cual tenemos una velocidad de depósito muy elevada nuestro límite para no poder crecer más deprisa es que nuestros láseres solamente tienen frecuencias de repetición en unos pocos hercios si pudiéramos aumentar la frecuencia de repetición de nuestros láseres muchísimo más podríamos tener una velocidad mucho más alta pero aún así esto es muy importante porque quiere decir que estamos enfriando el material muy rápido cuando lo depositamos y podemos generar estructuras metastables entonces nosotros fundamentalmente trabajamos con materiales bioeléctricos quiere decir que son transparentes que serían como las ventanas de nuestros vidrios en concreto lo que más trabajamos es el óxido de aluminio amorfo entonces lo he puesto así con un color que sería transparente va a ser transparente para la luz visible y lo que hacemos entonces para hacer nuestro metamaterial que le cambiamos las propiedades o nuestro material no estructurado es incluirnos distintos elementos ya los he mencionado que pueden ser nanopartículas metálicas nosotros también hemos trabajado con los metales nobles pero hoy por eso os quiero contar el mismo porque de metales nobles os podéis encontrar un montón de literatura también hemos trabajado con semiconductores en forma de nanopartículas y las tierras raras que os he mencionado antes ahora las tenéis aquí escritas lo podéis ver el bioeurocio vale y lo hacemos con esta técnica entonces ¿qué es lo que hacemos? la otra cosa particular que mucha gente tampoco hace es que cuando quiere depositar un material ya parte de un material que tiene la composición para que aquí se le deposite como él quiere nosotros eso no lo hacemos nosotros vamos construyendo nuestro material utilizando distintos blancos por ejemplo aquí os pongo el ejemplo de solo dos blancos para la estructura pues en serio antes se utilizaron cuatro blancos para poder alternar los diferentes materiales uno en este caso sería por ejemplo la lúmina que veis aquí que es la transparente que sería el material matriz y ahí incluimos por ejemplo silicio y herbio o incluimos el dismuto y luego lo que hacemos es entonces hacerlo diseñadamente es decir primero depositamos nuestra lúmina luego podemos depositar unos cuantos nanopartículas de silicio y a un espesor determinado que nosotros también podemos controlar con el crecimiento de la lúmina podemos crecer nuestras nanopartículas de silicio ¿vale? y entonces así conseguimos controlar in situ la concentración de nuestras nanopartículas y de nuestras tierragadas y las queremos hacer juntas y también podemos cambiar las propiedades de las nanostructuras que crecemos esto es una foto real para que veáis el control que llegamos con las nanopartículas porque antes se miran las partículas muy chiquititas ¿vale? igualmente es una foto de una lámina que ha sido cortada y está observada por lo que se llama microscopía electrónica de transmisión en alta resolución ¿vale? entonces aquí lo que veis es el sustrato de silicio que prácticamente se pueden ver los átomos cristalinos yo aquí de hecho en algunas de estas mira aquí se ven como dos rayos que realmente quiere decir que son cristalinas nuestras nanopartículas de cobre y midiendo estas distancias podéis ver cuál es la estructura atómica del cobre con lo cual veis que el grado de control que tenemos del sistema es muy elevado lo que os he dicho es que os iba a hablar de un material no convencional ese material no convencional es el mismuto que es el elemento número 83 en vuestra tabla periódica y resulta que si lo miráis el siguiente elemento se considera ya radiactivo y no estable con lo cual es además el elemento más pesado estable de nuestra tabla periódica una de las propiedades que tiene es que su temperatura de fusión es muy baja y si hacemos nanopartículas igual que es las que os he enseñado de cobre pero el mismuto nosotros hemos demostrado ya en el 2014 que si calentamos podemos fundir esas nanopartículas dentro del material transparente y podemos ver cómo aumenta la transmisión cuando fundimos esas partículas y esas partículas como están atrapadas dentro del material se pueden volver a solidificar y volvemos a recuperar la transmisión inicial con esto podemos hacer un conmutador la cuestión es podemos hacer también materiales que sean plasmónicos entonces en principio la mayoría de la gente pensaba que no yo os voy a explicar por qué pensaba que no porque normalmente se trabajaba con los metales nobles como la plata y entonces dices bueno si yo tengo una partícula de plata pues esto igualmente los que hayáis hecho ciencias o los de universidad ya pues sabemos que entonces se genera un cambio de la polarizabilidad en nuestra esfera y que cuando aplicamos nuestro campo eléctrico vamos a tener aquí las cargas positivas aquí las cargas negativas como resulta que es un metal noble tenemos un gas de electrones que es muy fácil de polarizar y tener esta distribución y vamos a cambiar así nuestra distribución electrónica y entonces el concepto general es que para tener sistemas plasmónicos necesitas electrones libres vale pero también por otro lado tenemos que para explicar la plasmónica la forma más sencilla es ir a la ecuación de luz esta va a ser la única ecuación que tengo en toda la charla y lo único que quiero que os fijéis aquí es que esta es una ecuación que nos relaciona la constante dieléctrica de nuestro metal que en el fondo es como tener un índice de refracción aquí tendríamos su parte real y su parte imaginaria con la constante dieléctrica del medio que normalmente es un medio aislante con lo cual solamente tiene una parte real y lo que encontramos es que en esta ecuación hay dos términos y en el primero de los términos precisamente es el que quiero que os fijéis que es la parte real del metal más dos decences la parte real del dieléctrico entonces ocurre que cuando esto se hace muy pequeño teniendo en cuenta que nuestro metal tenga una parte imaginaria muy alta necesitamos que sea muy pequeño esto pues entonces podemos conseguir que esto se haga cero y que tengamos una resonancia muy alta y entonces tengamos una absorción muy grande y esto es lo que ocurre en la plata en la plata tenemos este tipo de constante dieléctrica aquí tenéis la parte imaginaria que es la geodomina por eso lo vemos siempre y aquí tenemos su parte real que como veis es negativa y puede cruzar en algún momento la de los dieléctricos de hecho esto ocurre en torno a 1,5 porque los dieléctricos normalmente tienen índices de retracción entre 1,5 y 2 o sea ocurre en una parte muy cercana aquí y como veis se genera en la extinción una absorción muy grande entonces eso que es lo que quiero decir que podemos tener una absorción muy aguda a una determinada longitud de onda en este caso yo le he puesto en el electroenvueltos y es difícil para algunos seguramente correlacionarlo con que es invisible en longitud de onda son 400 nanómetros y eso se relaciona con la absorción en el azul entonces eso ya la gente incluso en el medievo al sin saberlo hacían cristales que tenían nanopartículas que tenían nanopartículas de oro y plata y que tienen absorciones selectivas a diferentes longitudes de onda hoy en día eso nos importa menos lo que nos importa es que esta resonancia se puede utilizar para muchas aplicaciones tecnológicas como por ejemplo lo que se ha de llamar el aumento de la resonancia en detección que es el Raman entonces podemos detectar moléculas muchísimo mejor gracias a esta resonancia el problema del bismuca es que el bismuca es un celulatal no tiene electrones libres entonces dice ¿se puede realmente llegar a tener esa resonancia? entonces nosotros para probarlo pues hicimos nanopartículas con nuestro sistema las hicimos de distintos tamaños las metimos en la lumina y esto es la medida que tenemos en transmisión en transmisión estamos viendo justo al revés que en extinción con lo cual ahora buscamos un mínimo y encontramos que efectivamente existían mínimos en la absorción y esto es muy importante porque quiere decir que nosotros sí que estamos teniendo una respuesta plasmónica sí que tenemos una resonancia es una resonancia que está en ultravioleta y dependiendo del tamaño de las nanopartículas podemos desplazarla también hacia la zona del visible para que eso no es una idea dos electronvoltos quiere decir unos 620 nanopartículas este artículo resulta que nosotros lo publicamos en el 2012 y ha resultado muy interesante para mucha gente porque se puede utilizar para catálisis utilizando iluminación en el ultravioleta y entonces es muy importante haber descubierto que el bismuto podía servir para esto porque es un material que entre otras cosas no es tóxico y además es muchísimo más barato como podéis imaginar que la plata entonces si volvemos otra vez a la constante dieléctrica ahora se ha compintado la parte real y la parte imaginaria del bismuto separadas entonces la importancia de la ecuación es que nos dice que nosotros lo que necesitamos es un E1 que sea negativo y del igual que nosotros tengamos electrones libres o no y entonces en el bismuto lo que nosotros hemos encontrado caracterizando nuestra constante dieléctrica es que efectivamente tenemos aquí una zona en la parte del ultravioleta que es negativo y puede dar lugar a ese tipo de transiciones lo importante es que no es debido a electrones libres es decir no tenemos un comportamiento de lo que se llama de grudo porque lo que viste es que esto bajaba para abajo y se iba a negativos muy bajos eso no importa porque aunque sea muy negativa en esta zona que no vamos a poder tener resolencia no tiene ninguna importancia aquí lo que pasa es que lo que tenemos es luego una absorción muy grande porque lo que tenemos son unas absorciones intrabanda que nosotros hemos identificado y discutimos en este trabajo que están en el infrarrojo y eso nos da la posibilidad de tener ese tipo de resonancias en el ultravioleta otra cosa muy importante para el bismuto es que el bismuto gracias a que esto no va para abajo resulta que tenemos también una zona en que la absorción es muy baja porque esto está relacionado con la absorción del material y como veis en esta zona de la ultravioleta la absorción de nuestro material es muy baja y eso también es muy bueno entonces esto nosotros lo hemos podido publicar aunque os parezca mentira la gente todos estos artículos que dice aquí que pone 65 73 daban todas estas medidas del bismuto y había una dispersión enorme y eso es debido a que la gente no estaba haciendo el material como debía hacerlo entonces otra vez volviendo a la importancia de tener una buena técnica de crecimiento como el PLD nos permite hacer materiales que son muy gruesos y eso es un poco lo que mostramos aquí por ejemplo con esta imagen de FM en que mostramos el grado de compacticidad y la calidad superficial de nuestras muestras entonces si tú no mides una buena muestra no puedes llegar a unas conclusiones de una constante dieléctrica buena y el bismuto ha sido un material que durante años ha sido un gran desconocido sin embargo el líquido sí que era conocido entonces aquí os vuelvo a poner el E1 y E2 que está mal pero aquí está puesto el E1 y E2 pero aquí sí que se ve que la parte azul es el E2 que es la parte imaginaria como sabéis esta es la parte que está el 0 esto es lo negativo esto sería nuestro sólido que es lo que os he enseñado antes que baja pero luego sube pero el bismuto en líquido sí que es metálico entonces el sólido resulta que se comporta como un no metal con transiciones y intervamba que son muy fuertes y que son las que nos van a dar la negatividad pero en el caso del líquido sí que se comporta como un líquido como un metal y sí tiene una componente muy importante ¿qué es lo que pasa? que en los dos casos como hemos demostrado vamos a tener resonancias lo que pasa es que están colocadas en diferentes lugares del espectro y esto es muy útil porque lo podemos utilizar como un subseptico entonces aquí estas son medidas de la transmisión en función de la temperatura para cuando transformamos las partículas en líquido y sólido esto es lo mismo que os he explicado hace un momento pero podemos tener ese tipo de switching a diferentes longitudes de onda antes solamente nos enseñaba a una longitud de onda y una cosa curiosa que sucede es que aquí hay un cruce y pasamos a que sea más transmisora la parte que tienen las partículas líquidas a que sea más transmisora la parte que es sólida de esa fila negra bueno en cualquier caso si vemos el cambio relativo de transmisión vemos que podemos tener unos contrastes ópticos del orden de un 10% tanto en negativo como en positivo y a diferentes longitudes de onda quiere decir que podemos tener un switch para prácticamente cualquier longitud de onda evidentemente tenemos una zona de longitudes de onda en torno a 600 que aún no tenemos un switch bueno porque no tenemos ningún contraste y los dos tienen las mismas propiedades podemos calcular no solamente de esa forma tan sencilla sino que podemos hacer también cálculos de lo que se llama elementos finitos y podemos simulando tamaños de distintas partículas de bismuto fundidas y sin fundir ver cuáles serían las mejores para conseguir un conmutador óptimo entonces eso ocurre con partículas pequeñas que sean del orden de unos 10 nanómetros podemos ir hacia cosas más complejas como os he dicho antes nosotros podemos medir también otras propiedades de la luz que no son solamente la intensidad os estoy poniendo la intensidad porque es muy fácil y todo el rato aquí se está hablando del visible es decir nosotros cuando se funden efectivamente vemos más transmisión a través de las partículas y podemos verlo con nuestros ojos no solamente con las técnicas que os estoy usando aquí para medir pero podemos utilizar también lo que se llama la enipsometría entonces podemos medir la intensidad y también podemos medir el cambio de fase es decir podemos hacer estructuras más complicadas no solo con una capa de nanopartículas sino que podemos poner muchas nanopartículas estar en una zona que es crítico el cambio de fase y podemos conseguir cambios de fase que son del 100% en nuestros materiales y tener una sensibilidad muy alta con esa sensibilidad muy alta no solamente tenemos un conmutador óptico sino que podemos conseguir también medidas de termometría es decir lo podemos usar al revés cuando nosotros diseñemos nuestro material podemos luego con él sacar al revés sacar la lectura de la temperatura una vez que yo calibro el sistema vale ya voy a pasar a dos ejemplos muy sencillos que es la verdad cosa que os he dicho que son lo de las tierras ahora vale entonces ahí como os he contado lo interesante son las emisiones a 1.5 micras por un lado y por otro lado las aplicaciones de visible entonces en las aplicaciones de infrarrojo es interesante se encendrase a 1.5 porque es toda la transmisión de fibras ópticas que supuso una revolución enorme en los 80 cuando se hicieron las fibras ópticas y aquí os pongo una foto de lo que sería lo mismo en el integrado esto solamente tiene una dimensión como de unos 2 milímetros y aquí se ha arrollado una estructura de unas minifibras que realmente son microfibras nanométicas para poder tener un amplificador óptico no entonces también hemos trabajado en eso lo contrario en un momento y la otra aplicación es iluminación esta es una revolución que habéis vivido vosotros recientemente es decir hasta ahora todos pensamos en la bombilla cada vez que tenemos una gran idea ¿no? y pensamos en la luz incandescente que en realidad solamente estamos haciendo pasar la luz para conseguir esa emisión incandescente sería muy parecido a hacer evaporación en nuestro dusteno pero ahora estáis viendo que todo el rato nos están vendiendo ya los LEDs ¿vale? entonces estos LEDs la mayoría son dispositivos semiconductores que emiten en el ultravioleta y entonces se utiliza unos fósforos a lo mismo que se utilizan los tubos fluorescentes para cambiar esa longitud de onda de emisión ¿vale? nosotros lo que hemos trabajado es intentar hacer un material que ya directamente emita ¿vale? sería un luz que no tenga que comer y luego un fósforo que le cambie la longitud de onda entonces yendo hacia el primero el nervio es un éxito enorme y en las fibras nadie lo desea cambiar todo el mundo está súper contento se hacen diseños que son mejorables el problema que tiene el nervio es que es un ion entonces tiene una lo que se llama una sección eficaz de absorción muy baja ¿vale? con sección eficaz de absorción quiere decir que su interacción con la luz la probabilidad que tiene es muy baja entonces se interesaría aumentarla sobre todo cuando quieres hacer dispositivos micro y nanolétricos porque claro las fibras ¿qué es lo que hacen? ponen un kilómetro de amplificador y no hay ningún problema pero yo no quiero poner un kilómetro yo quiero poner unos pocos milímetros de amplificador en mi sistema entonces una forma que se encontró a finales de los 90 y principios del presente siglo fue incorporar nanopartículas de silicio entonces la gente lo que hacía era ponía en los submateriales exceso de silicio con lo cual se formaban nanopartículas y teníamos una estructura parecida a la que os enseño aquí es decir una distribución aleatoria de nanopartículas de silicio y energía pero aún así veían que mejoraba la emisión porque resulta que la sección eficaz de absorción de la nanopartícula de silicio es muy grande y entonces se absorbe con muchísima facilidad la luz y sin embargo aquí a la hora de transmitirla pues resulta que también tenemos muy buena transmisión a las nanopartículas de herbio y aumentaba mucho la emisión con lo cual podríamos conseguir unos dispositivos visores de nanopartículas muchísimos más eficientes pero claro esto yo cuando leí dije bueno por aquí claro tú tienes algunas partículas que no están sirviendo para nada y sin embargo se absorben luz y algunos herbios que no están recibiendo suficiente luz y yo sí que puedo hacer un dispositivo que esté muy controlado entonces nosotros diseñamos el siguiente material cogemos un sustrato de silicio colocamos nuestra alumina colocamos nanopartículas de silicio y luego depositamos herbio ¿cuánto herbio depositamos? un solo pulso de herbio porque con una cantidad tan pequeña como 10 a la 13 átomos por centímetro cuadrado podemos conseguir emisión de herbio nosotros entonces creamos una estructura tan híbrida que cuando nosotros hicimos el corte transversal podéis ver que tenemos una estructura que solo tiene 4 nanómetros en esta estructura me vais a decir joder con las bonitas fotos que me has enseñado en el cobre porque aquí no se ve las bolitas de silicio tan monas pues lo que pasa es que tenemos nanopartículas de silicio que son de 4 nanómetros y que son amorfas es decir no tienen estructura interna entonces eso por microscopía electrónica de transmisión de alta resolución que lo que hace es conseguir la difracción de esas partículas no podemos verlo sin embargo puedes utilizar otras técnicas que son químicas y te permiten ver que aquí efectivamente tienes un exceso de silicio porque se está tomada a la energía del plasmón de silicio o por otro lado puedes verlo al revés puedes ver que tienes menos alumina porque aquí tenemos una falta de señal del plasmón de la alumina con esto nosotros demostramos que efectivamente lo hemos hecho y lo que también vimos es que cuando nosotros pusimos nuestro detector de infrarrojo vemos efectivamente una señal de nervio a 1,5 micras que equivale a 0,8 electronvoltios que es lo que os pongo aquí lo más importante de todo sin embargo es lo que pongo aquí en esta parte del margen que es que podemos excitarlo a través del silicio es decir no necesitamos ser resonantes con la longitud de absorción del nervio que como os he contado tiene una sección eficaz muy baja entonces ya dejamos un poco el tema del nervio que da infrarrojo y nos pasamos al europeo que es el material que os he dicho que lo habéis visto y que emite en el rojo entonces el cubón tiene con el nervio que es una tierra rara y las tierras raras vamos a recordar todos que lo que pasa es que tienen su configuración electrónica incompleta en concreto tienen siempre completo normalmente su nivel D y incompletos los niveles internos F eso tiene una gran ventaja porque en el caso del nervio quiere decir que da igual en el material que tú lo pongas puede ser alumina puede ser oxido en silicio da igual la composición de tu fibra puedes conectar dos fibras que los nervios que están dentro de esas fibras van a emitir los 2 a 1,5 micras pero resulta que el euro es un poco particular solamente hay unos pocos de las tierras raras que son las que están hacia el final de la tabla periódica hacia la parte más derecha que resulta que también pueden hacer una cosa especial que es dejar incompleto su nivel D y completar el F para conseguir poder tener transiciones entre el nivel D y el F ¿qué pasa? que las tierras raras normalmente emiten el infrarrojo porque son niveles internos de menor energía y menor longitud de onda y eso es lo que pasa con el EURPIO 3+, que emite a 620 nanómetros y es rojo y por eso se utiliza en muchos fosforescentes rojos cuando lo conseguimos tener en el EURPIO 2 que es menos estable y por eso mucha gente no sabe ni siquiera que existe esta valencia ¿vale? resulta que podemos tener transiciones de muchísima más energía y que pueden ser en el visible lo que pasa es que cuando ocurre esta transición tenemos una deslocalización muy elevada del nivel D y podemos tener unas emisiones de banda muy anchas esto para algunas aplicaciones como lo que es amplificación no es interesante pero sí que es muy interesante si queremos hacer un dispositivo emisor de luz que sea parecido al sol el sol emite en muchas longitudes de onda nosotros lo que necesitamos es que esté centrado además a la longitud de onda que nuestro ojo tiene mayor sensibilidad ¿vale? nosotros este material hemos visto que lo podemos incluir en nuestra alumina que hemos trabajado siempre pero también en este caso interesa mucho tener un material que pueda tener una composición variable porque al ser incompleto en nivel D que también es un nivel engazante cambiando la composición del material podemos cambiar la sumisión ya que nos interesa porque podemos cambiar la tonalidad de la luz que podemos emitir entonces por eso hemos elegido un material que se llama Sialol y que es una combinación de nitrógeno oxígeno aluminio y silicio y hemos conseguido efectivamente haciendo una capa igual que la que os he enseñado antes pero que solo tiene un rollo hacer un material que puede emitir en distintos colores aquí lo que hemos hecho como yo os he contado que lo hago cambiando el número de pulsos que pongo por capa es decir la densidad de guiones de europeo que yo tengo cambiando de 10 pulsos a 40 pulsos puedo cambiar de tener una emisión azulada a tener una emisión roja y esto es un poco también lo que tenéis cuando ahora en los nets te dicen te puedo vender una luz de un color más rojizo o de un color más amarillento lo que te interese pero vosotros tenéis que daros cuenta que lo hemos hecho solo con este material no lo hemos hecho utilizando una combinación de dos materiales y aquí no sé si se ve pero este se ve un poquito más azulado y este se ve muchísimo más rojizo a naranjado a ver en el ordenado se ve muy bien en la pantalla a veces es más difícil observar vale con lo cual esto es el final de mi charla os he contado lo que podemos hacer con nanopartículas de bismuto también hemos trabajado en oro por ejemplo o en plata la primera estructura que os enseñé era la estructura de plata pero esto es un material no convencional el cual nosotros hemos sido capaces de caracterizar totalmente desde sus propiedades dieléctricas os he contado lo que puede hacerse con tierras raras y luego pues quiero deciros que puedo tener más cosas puedo hacer materiales 3D puedo hacer materiales espintrónicos células solares y luego ahora ya me tenía presentación como realizador de esta charla si me dejaba hacer un poco de propaganda y entonces para conocer más el instituto de óptica el CSIC y mejor por supuesto a nuestro grupo que ya no le ativo a decir el nombre en español lo voy a decir en inglés yo soy CSIC y así me corrigen podéis venir a visitarme este curso está sobre todo dirigido para estudiantes universitarios que estén interesados a hacer su investigación en temas relacionados con la luz y la óptica los grupos que hay son muy variados mi grupo es el más relacionado con los materiales yo de hecho considero que no se puede hacer óptica sin materiales es decir hay muy poquita óptica de vacío que se puede hacer lo más interesante que estamos viendo en este sitio es la capacidad que tenemos para manipular la luz con distintos materiales pero bueno hay otros grupos que por ejemplo hay un grupo muy importante que hace óptica de la visión y podéis venir ahí y todavía abierto el placer de solicitudes hasta el 5 de marzo para los que queráis visitarnos en cualquier caso como he dicho siempre podéis encontrar nuestra página web que es www.ilog.cic.es es muy fácil encontrarnos y estamos siempre abiertos a recibiros y eso es todo muchas gracias muchísimas gracias a Rosalía y perdón a ver no, no lo vamos a corregir pero es que no puedo porque nada al final no sabe lo que pasa que terminamos todos los términos en inglés nos parezcamos en inglés no traducimos en español cuando lo traducimos lo hacemos rápido y se nos escapan ciertas cosas y tenemos que valorar una gran riqueza cada idioma es una gran riqueza y es una pena verlo porque los idiomas se estructuran las cabezas por eso el que más idioma sabe tiene más mente pensantes que el que tiene solamente y cuando tenemos un poco de tiempo os animo a hacer preguntas aunque parezcan muy básicas no lo son las preguntas son siempre ideas si te paso el micrófono si me escuchas si muchas gracias por la charla es muy interesante si yo tengo preguntas sobre la plasmónica has hablado con el mismo la verdad que no había escuchado mucho hablar en la plasmónica ultravioleta con el mismo me ha chocado una cosa y hoy que me he entendido bien que has dicho que sume parte de la transición es intrabanda o interbanda 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 la historia es que en realidad nosotros de hecho no sé si hay otra que he puesto una transparencia ¿se puede ir hacia atrás? si para ver si deja esto si no se vuelve para atrás tienes que llegar hasta la que viene el título de los cálculos con el a ver si hay que lo has pasado un poco la que viene las simulaciones aquí esta esta has visto que aquí nosotros lo llamamos polaritonic tuplasmonic transition ¿vale? entonces lo que pasa que realmente tú tienes una resonancia debida a un efecto polaritónico ¿vale? porque tú tienes ahí electrones que efectivamente están localizados pero ¿qué pasa? que si nosotros hablamos de polaritonic proceses la gente no sabe de lo que estamos hablando pero nosotros lo que queremos vender más que nada es que tenemos esas resonancias y lo que es útil en el fondo da igual el origen de donde tengas tú lo importante es que tú tienes una gran resonancia esa resonancia te va a hacer el enhanced ramal surfer enhanced ramal detection por ejemplo te lo va a acumular y la gente lo está utilizando hay un artículo que también está basado en ismuto entonces la historia es si tú pones que es polaritín con un leve transmónico la gente no lo encuentra entonces yo estoy haciendo aquí un abuso del lenguaje consciente pero aquí es polaritónico y plasmónico ¿por qué? porque pasamos de tener el sólido que es polaritónico al líquido que es totalmente plasmónico porque sí que es de neutra o sea que tiene una transición en su bioléctrico con el metal que les he mostrado tiene un comportamiento exactamente igual que el de la plata que es lo que te va a pasar también con todos los huesos fundidos como pasa con el galio o con los demás nosotros justo trabajamos en el mundo en el galio por eso le preguntaba una última pregunta ¿cómo se protege el bisbulto líquido? es decir reacciona estando vivo en una matriz de alumno y por eso no reacciona con el ambiente? efectivamente efectivamente entonces no se forma ningún óxido alrededor no se recupera como estás viendo o sea voy a poner la transparencia anterior si no se pone a ver está sí vale sí está por ejemplo como ves cuando tú inicias en la parte de la izquierda luego haces todo el ciclo y vuelves exactamente a lo mismo es decir el material no se transforma entonces ¿por qué es eso? porque lo tienes realmente aislado de hecho tenemos fotos de microscopía electrónica que se ha calentado dentro de un microscopio electrónico en vacío y vemos cómo el material se funde de hecho se contrae porque esta es otra propiedad especial que tiene el bisbulto se comporta igual que el agua es decir que es de los materiales más raros solamente el bisbulto germano del agua creo que hacen prácticamente este proceso de que cuando se hacen más pequeños se contrae y luego vuelve a dilatarse y vuelve a ocupar todo el espacio entonces es un contenedor muy bueno nuestro dieléctrico y eso nos permite hacer este tipo de cosas si no estuviese sobre ese dieléctrico ¿se oxidaría? sí lo que pasa es que el bisbulto también se oxida muchísimo menos que la mayoría de todos estos metales del dieléctrico la plata por ejemplo también mejor mejor menos que la plata pero se oxidaría igual que os pasamos costos en el galio es lo mismo claro entonces la idea de esto es hacer sistemas que son estables ¿vale? entonces que puedes tú llegarlos en el bolsillo que se pueden utilizar para cualquier cosa muchísimas gracias muchísimas gracias ¿tenéis alguna otra pregunta? los más jóvenes son animales a algo fijaos con qué pasión hablamos los científicos cuando están un poco de cuerda porque nos gusta y disfrutamos lo que hacemos y quiero queremos o hemos querido a la hora de esta mañana transmitiros esa pasión esas ganas por aprender esas ganas por ser parte de la humanidad una parte activa de la humanidad pues si no os animáis a nada más muchísimas gracias a todos y después la posibilidad por estar aquí gracias gracias